Hay un estilo de poesía japonesa que se llama haiku, se caracteriza por ser poemas cortos de breve extensión, porque una vez uno lo lee puede tener una infinidad de significados y deconstrucciones y deconstrucciones. Y a mí me gusta mucho trabajar la técnica de la poesía corta. Uno de ellos se titula Atlántico, piel que me nace y eriza. Voy a repetir, Atlántico, piel que me nace y eriza. Otro se titula Paréntesis al cuadrado, silbando el tiempo nuestras miradas crezan entre paréntesis.